Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki-taki-rumpa!